Ay, esto se estaba cocinando a fuego lento y dice Estoy listo para el baile, también va la pelea Que mi rap está asesino, desmantelan al quien sea Con tan solo tres minutos, salga a poco en tu carrera Si me preguntan es el boy, es el roble de la herrera Con la rima, con la tinta que resbala en el papel El anzuelo está en el agua, pa' que solo caiga el pez Si señor, al novato que en la escuela yo le pongo su lección Solo basta con un lápiz o acá en blanco y un sillón Pa' empezar la destrucción, y no quede una persona Lo destrozo en la canción, respeto a quien se respeta No me la doy de cabrón, porque hay muchos raperitos Que la neta no mandó, ni la neta ni la harmanita Coro de canción, el estilo que tú cargas va directo al bandión Pa' cantarle a los muertos que le derraí de tu flow De los pongo de condón, tal vez se escucha mamón Soy el roble de la herrera, traigo el mango de este flow Lo mandó pa' su cantón, con la herida de este bebo Dejándolo en vegetal, con la rima, con la tinta Lo ha te empiezo a desarmar Una tuerca por aquí, y una tuerca por allá Lo montó en una mesa cantándome esta razón Desde Tijuana, ya te da un aumento, men No sigo, tengo tiempo pa' sacar el arsenal Que tengo en el anaquel Un saludo para el gueto, pa' medirle a ti y aquel Que quedaron con la boca, al estilo Oscar Race Yo me pongo pa' la pose, una foto para el bass Pongo al pedo, mucho vuelo, no te voy a olvidar Una madre, tapabocas de la rima negativa Se ofende la destina, porque escucho el radio alto Y ella me mantiene mucho menos, tapa el gas Tú me estás rojando loco con un flow de pela Con lo único que queda es que me limpien mis zapatos Lo único que queda es que me limpien mis zapatos Y ya te la sabes, no Si no hago esto, me aburro Me aburro bien, cabrón Si tiras es quejar de la manera en que yo tiro Si ahora soy su padre, mañana seré su tío Pulero no se aguerro con el estilo del arte A todos los putitos ya les hice caque mate Vengo a un mejor morón, ya que brilla mi diamante En esto soy gigante, bien dicho soy el gante Que sirve en la mesa y el que le tapa bajo A toda la competencia, si ustedes se la saben Hoy soy el roble de la herrera WOOOOW WOOOO ¡Gracias!